Vamos a poner las cosas sinceras Estábamos al pedo el día sábado Yo le había dicho a Sentu Brother, que rayos hacemos, tío Me había dicho, hermano, vamos a hacer algo Tengo ganas de no quedarme en mi casa, no sé qué Y le hablamos al Dodi, ¿viste? Le decimos, Dodi, ¿cómo está papá? ¿Todo bien? ¿Qué onda? ¿Qué pinta? El Dodi me dice, che boludo, escúchame Yo voy a hablar de la chica del distrito Pero vamos a aprender un stream, así que vénganse tipo una Bueno, pintó Yo me fui, me llenamos con Sentu Piolón, y dijimos, bueno Vamos a armar un Sanguchito piola Toda la gente sabe lo que será un sanguchito Y el que no sabe lo que es el sanguchito Me puede comer la bolsa de las bolas Acá en mi stream se le dice a eso Sanguchito, ¿ok? Para que los padres No malinterpreten, y el que no llega a entender Qué sanguchito es porque no lo tiene que saber Cuestión, armamos un sanguchito bastante Grande y otro tranca para Para la noche, porque éramos bastantes Entonces dijimos, bueno, este Chambuchito lo vamos a guardar, ¿qué pasó? Cuando ya llegan más o menos las 12 que teníamos una hora de viaje hasta lo de las chicas Dijimos con Sentu, bueno, brother, ¿qué hacemos? Vamos, lo guardamos y lo llevamos Lo llevamos en el auto, chill ¿Qué pasa? Que como yo estaba más loco, yo estaba más sanguchado que el asco Estaba ahí manejando pancho con Gorrita para atrás, todas las luces apagadas Las luces del auto apagadas también Porque las luces de mi auto en ese momento No estaban prendidas Por a drogue, fumándome un pucho Que parecía yo que había venido de cambiar dólares ¿Me entendés? Ilegalmente Claro, yo en el medio de drogue, cuando está lleno de policía Con gorrita para atrás, fumando un pucho Con la luz apagada ¿Qué va a pensar el chabón? Pero escuchen, esto no es lo peor Porque de la nada nos para el chabón Y nos dice... La mano contra el móvil, por favor A mi acento No me dice las manos contra el móvil Dije nada Acá me lleva preso Y me va a agarrar Matute de Claypole Que tiene cuatro años ya preso Y me mete el pito Y me coge Porque boludo, no sé si habían Pero hace poquito hubo una noticia De que literalmente metieron una mina presa Por tener planta de marihuana ¿Me entendés? La metieron presa, amigo Así que en un tiro Si un policía te ha cruzado Te lleva a la comisaría Y te agarra de nuevo Y te vio No, no, pero Te puede pasar algo ¿Me entendés? Yo un toque cagado ¿Pero qué pasó? ¿Vieron la típica historia del policía bueno Y el policía malo? Bueno, literalmente nos pasó eso con Centu Nosotros estábamos así Con Centu con las manos en el móvil La mano en el móvil Y había uno que nos pidió los documentos Full cara de perro Que nos decía El documento, por favor Por favor, mantenga silencio Y el otro que estaba así Repiolito y me decía Chey Y eso del porro, no sé qué Yo le digo Y yo le digo Pará, pará ¿Qué cosa del porro? Me dice Ah, te quería hacer pisar el palito ¿Viste? Como que era re piolito el vaguito Y el vaguito me dice ¿Tienen algo que los comprometa? Tengo porro, tengo queta, tengo metanfer Repicada, se prendía el tema No, pero me dice ¿Tiene algo que los comprometa? Yo lo miro a Centu Y Centu me mira a mí Y yo lo miro a Centu Y Centu me mira a mí Y yo le digo Sí Tenemos un cigarro de marihuana No teníamos un cigarro de marihuana Teníamos un sándwich Que era más grande aquí Que un bate de béisbol Y un finelli Yo, en el hipotético caso Que nos pida algo Yo le iba a decir Bueno, bueno, claro, bueno En este caso Centu le dijo que sí O sea, le dijo Yo lo miro a Centu Centu me mira Yo lo miro a Centu Y Centu dice Sí Y yo claramente pensando Que Centu claramente Y se le decía que sí Le iba a dar el más finito ¿Viste? El sándwich más finito Cuestión ¿Qué pasa? Cuando llega la hora El chabón me dice Bueno, entonces no hay problema Que revise el auto Y le decimos No, tenemos algo que nos comprometa Tenemos ese cigarrito ¿Nada más? No, no, nada más A eso sí dice Pero chicos, acá hay un olor a sándwich Tremendo Un olor a eso Y yo con Centu Porque empezaba a decir eso Nos empezábamos a remalejar No sé qué En un momento Con así la mano Que usaba yo la mano en el móvil Empecé a decir Y chicos, todo esto ¿Qué onda? Y yo le empiezo a contar Como que yo sentía Como que ya era algo súper normal Mientras que no sea Mientras que yo no esté vendiendo Yo lo vea como algo súper tranquilo Y súper común Cosa que él decía que no Cosa que él decía como que no era así Que a ellos se le obligaban Y en un momento le digo La verdad Nosotros íbamos para la casa de un amigo No queremos molestarlo No sé qué Y me dicen Bueno, pero vos sabés Que te tenés que cuidar con esas cosas Porque si yo vengo Así cruzado un día Te llevo a la comisariga Y te quedás todo el día No sé qué Yo con el culo así Y me dice Bueno, vayan Vayan directo a su casa, eh Las pelotas Agarré panamericana Todo drogado Pero me fui Y me fui Y me fui para la chica del distrito Y boludo Nos paró la cana Y se quería quedar con mi picador El chabón El chabón Agarró así y me dije Esto me lo quedo yo Mi picador y el de Sentu Le digo No, por favor Mi picador me lo regaló un amigo Que es súper importante para mí Perdón, me lo regaló mi hermano Le digo yo Tiene un valor sentimental Le digo Tiene un valor sentimental No sé qué tan importante es para vos Sentu El tuyo Pero apuesta para mí Era el repiola Empecé a chapar con el pato No, pero Le digo Por favor, dejámelo No sé qué Y me dice Me lo tiras y me dice Tomá, llévatelo Y subí banda Y esa fue literalmente El día que casi voy a la comisaría Por un, por un sándwich Tío Por un puto sándwich Después la secuencia Que amigo Nos pendimos con Sentu Empanadas amigo Y mientras estaba el cana ahí Mientras estaba el cana ahí Literalmente estaban las empanadas Enfriándose boludo Enfriándose Y yo tenía un hambre Y yo tengo gota de hambre Mal humor Te para la cana No, no Me quería ir a la garcha Y comer tranquilo Pero bueno Esa fue la puta historia Tío Esa fue la puta historia Che, chas Escuchen ¿Alguna vez a ustedes Les paró la cana? Me interesaría leerlos ¿Alguna vez a ustedes Tuvieron un problema con la policía? ¿O la policía en algún momento Sospechó a ustedes de algo? Sí, me pararon Y me hicieron pagarles una coima ¿Ah, sí? Un policía tipo ¿Lo sobornaste? Joder, un tiro Mis amigos me abrieron la puerta Porque me está por ir Y como tenían un vino en la mano Justo pasó el móvil Y nos subieron a la caja De onda Porque no se puede tomar alcohol En la vía pública Fue re Posta Le quise dar mil pesos Y me dijo Somos tres con mil No hacemos nada ¿Cuánto le diste, Sofí? Una vez la poli Nos quería llevar a la comisaría Porque dijeron que la camioneta Se movía mucho en la calle Tú solo vuelves Pa' decirme que te vas No sé si tanto me quieres Mi teoría se sostiene Y que si yo subo el level Volverás No quiero pedirte Que te quede un rato más Si tú solo vuelves Gracias 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 Gracias